Mírame y dime que no estás esperando que de ti yo me olvidé Porque eso no va a pasar Me muero si no estoy contigo Quiero sentir de tu abrigo Quiero que te quedes conmigo Quédate conmigo Hace tiempo que quiero tenerte Pasan los días y muero por verte Si no te tengo, se me va la suerte Más me gustaría conocerte Sé que también tú tienes ganas De quedarte conmigo hasta la mañana Siento que mi corazón te ama Esta noche te vemos juntos en la llama Me muero si no estoy contigo Quiero sentir de tu abrigo Quiero que te quedes conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo nomás Sabes que te quiero pero no quiero esperar Tampoco puedo pensar en nadie más Solo te pido, únase una oportunidad Quédate conmigo nomás Sabes que te quiero pero no quiero esperar Tampoco puedo pensar en nadie más Solo te pido, únase una oportunidad Mírame y dime que no estás esperando que de ti yo me olvidé Porque eso no va a pasar Me muero si no estoy contigo Quiero sentir de tu abrigo Quiero que te quedes conmigo Quédate 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 conmigo Gracias por ver el video.